Hola amigos, soy Dani Cuesta y tenemos problemas. En este aula todos los años se plantean los mismos problemas y todos los años los alumnos intentan llegar a la misma solución. La piscina de agua que está llenándose por un lado y perdiendo agua por el otro y hay que calcular cuánto tardará en llenarse en lugar de arreglarla. El tren que sale de Madrid y otro que sale de Alicante y hay que calcular cuándo se van a juntar. El enemigo que lanza flechas desde arriba de la muralla y hay que traducirlo en latín, los mismos problemas que hizo mi abuelo, que hizo mi padre, que hice yo y que ahora intentan resolver nuestros alumnos. Sería absurdo pensar que planteamos estos problemas porque todos nuestros alumnos van a tener que llenar una piscina, van a trabajar en el tren o van a ir a la guerra lanzando flechas. En el fondo aquí lo que les damos son claves, claves para enfrentarse a los diferentes problemas que les va a plantear la vida. Y eso que tenemos tan claro cuando hablamos de ecuaciones matemáticas o de otras operaciones parece que no lo tenemos tan claro cuando hablamos de religión. Mucha gente me dice que cómo puedo vivir según los valores o la vida que planteó un señor que vivió en el siglo XVI que se llamaba Ignacio de Loyola o cómo puedo pasar mi vida en una persona que vivió en el siglo I que se llamaba Jesús de Nazaret. Y es que en el fondo lo que están pensando es que nosotros estamos aplicando con literalidad lo que ellos dijeron a la vida de hoy. Y eso no funciona porque Jesús se topó con unos problemas que hoy día no tenemos. Ignacio de Loyola vivió una sociedad que hoy día no existe. Pero la clave es mirar el fondo de la cuestión. Es enfrentar la vida desde lo que ellos nos dijeron, desde lo que está en la profundidad, desde las claves que ellos dejaron en su ejemplo y en su vida. Así tiene sentido vivir como vivió Jesús y como lo intentó reproducir Ignacio de Loyola y como han intentado vivir tantas y tantas personas a lo largo de la historia.